Mami, controlate, ¿por qué? Que tú, alante de cualquiera, vienes y le fomas brima Y no te voy a por eso, no pierdes carima Si todo el mundo se entera, regañese usted misma Que no le puede dar por eso, no pierdes carima Ah, 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 ah Por tu pareja, sale a que no se descarga 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 Gracias por ver el video.